Nuestro equipo ha viajado a Italia para conocer la versión electrificada del Jeep Avenger. ¿Sabíais que BMW tiene cursos de conducción para sus vehículos blindados? Os lo vamos a contar. Mini, por su parte, presenta la versión eléctrica del Countryman. Y nuestros probadores han probado para todos vosotros el nuevo Audi Q3 híbrido enchufable. Además, conocemos los datos de matriculaciones del pasado mes de marzo. ¡Gracias!